Con esta receta si convencerás a tu suegra, prepárale y le encantará Para esta receta necesitaremos 3 plátanos 3 plátanos machos o como se llaman estos en tu país En un bol vamos a romper 2 huevos Agregaré pimienta, un poco de sal y vamos a mezclar También voy a utilizar 2 pimentón En este caso voy a utilizar la mitad de un pimentón rojo Y la mitad de un pimentón verde A estos cortaré en cuadritos y reservaré También voy a cortar una cebolla blanca en cuadritos También voy a cortar una cebolla blanca en cuadritos Eso lo dejaré a tu elección Si llegaste hasta aquí me gustaría que me dejes un emoji de una cebolla Para saber que te está gustando la receta Esto reservaré para después En una sartén con aceite caliente Vamos a freír nuestros plátanos Ya fritos de un lado los vamos a voltear al siguiente Una vez fritos por completo lo vamos a retirar sobre papel servilleta o papel de cocina Ahora en una sartén agregamos un poco de aceite Y vamos a agregar la cebolla que picamos al principio También agregamos un poco de ajo en pasta o machacado Ahora agrego el pimentón rojo El pimentón verde Mezclamos Condimentamos con sal Al gusto Una pizca de pimienta Orégano Mezclar Ahora agregamos carne Carne molida Si deseas Si deseas puedes agregarle líquido Si deseas Ahora En una sartén Vamos a llevar una capa de plátanos fritos Y ahora vamos a agregar Una parte La mitad de la carne Que preparamos Y ahora unas cucharadas de huevo Una capa más de plátano Y terminamos con más carne Agregamos más huevo Y vamos a rallar queso Puede ser queso mozzarella Queso para rallar O queso para derretir Con una espátula voy a esparcir Tapamos para que se derrita el queso Y para finalizar Un poco de orégano Y solamente miren la pinta Que tiene este plato Con una espátula Vamos a retirar una porción Para servir y degustar Aprovecho Super Espero que les haya gustado este video Y nos vemos mañana en un próximo video Adiós